El segundo día de Colombia Moda tuvo algunos de los momentos más esperados de toda la feria, la pasarela de Maluma con Jeff y el arte de los sueños y además la pasarela de Giovanna Bahamón, una mujer que ha reconciliado a Colombia y que mejor que sea ella quien nos cuente su inspiración para esta pasarela. Después de que alguien sale de la cárcel que está en blanco y negro y llega a un sitio lleno de color, de esperanza, de motivaciones, de un nuevo brillo en sus ojos, eso creo que va a reflejar esta pasarela. Y que mejor que protagonistas de esta historia para que nos cuenten su visión, su trayectoria y cómo se sienten en este momento. Estoy con John y Catalina. Pues alegría, me siento súper contento de tener esta bonita oportunidad. A ver que salimos a nuestra libertad y encontramos proyectos tan maravillosos como de la Fundación Acción Interna, con nuestras profundas oportunidades, es darnos como ese empujón, esa confianza de que sí se puede. Y yo me encuentro con una de las historias más inspiradoras del Pacífico Colombiano aquí en Colombia Moda, con Lisa Ardila de Zorro Gris. Zorro Gris se convirtió después de la universidad en un proyecto de vida, casi sin pensarlo, digamos que fue una coincidencia demasiado maravillosa. Y el Pacífico Colombiano estuvo también representado por María Elena Villamil, quien nos contó en exclusiva la fuente de inspiración de la colección que ha lanzado en el marco de Colombia Moda. En primera instancia me siento feliz de haber podido tener esta alianza con Architect, en donde podemos de alguna manera democratizar nuestra marca en esta colección. Y yo he sido fanática de las orquídeas y de las flores desde siempre. Cuando conocimos Parques Nacionales de Orquídeas, pues definitivamente dije esta es la inspiración. Yo me encuentro en este momento con Manuela Londoño, presidente de la Fundación El Arte de los Sueños. Ella es la hermana de nuestro adorado Maluma y nos va a contar acerca de esta colaboración. Es una colaboración muy especial, una colaboración hecha entre dos grandes para aportar también a nuestra Fundación El Arte de los Sueños. Estamos supremamente motivados y felices. Bueno, una pasarela demasiado viva, demasiado colorida, una pasarela sin género, o sea que tú te puedas vestir como deseas, como quieras, libre, que no haya algo que diga, esto es hombre, esto es mujer, donde haya libertad para poder expresar por medio de los colores lo que eres. Se reporta que Colombia Moda y Colombia Texts de las Américas ya batieron un récord de asistencia en este año. Nos vemos mañana para más información de esta importante fecha. ¡Gracias!